Hoy es domingo de fiesta, en el estadio Libertad Llega el ataque masivo, y con los muchachos vamos a celebrar Vamos, vamos superdeport, vamos superdeport, vamos a ganar Esta hinchada esta loca, y cada dia te quiere mas Nací en pasto, soy pastuso, aquí yo me quedare, sin hablarles mal de nadie, las verdades cantare La roca azul, amarilla, el orgullo, brillacita, se guita les dedico a aquellos que no creen Que la guerra esta en mi pueblo, la sonrisa y poderosa, corazones de cadera, se explotan de mi vida Ahora si llora, si se les armó, la berraca porque el pasto es campeón